Enamorados del amor Durminó con ella a enfrentarme Era impresionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el lindo aire que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar tus besos por ahí Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto al pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y esto es para ti y hoy De Enamorados del amor Yo no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro por partida como un niño abandonado Han sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarte en mi piel y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar tus besos por ahí Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Y yo la hice mía, en ella te veía Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto al pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Enamorados del amor Por el tiempo Merdan Mi 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 Let Mi Enamorados del amor Mi 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 Gracias.